Y ahora, tiempo de las 11 del 11, ya sabe, 11 preguntas, 11 minutos. Esta mañana nos acompaña el doctor Raimundo Tenorio, usted lo conoce, ha estado con nosotros en varias ocasiones, analista económico, un académico muy reconocido. Doctor, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Doctor, pues estamos ya prácticamente en lo que se conoce como la transición, matambor batiente, los señores que vienen del nuevo gobierno, y dicen que van a ahorrar mucho dinero con supuestos, reducción de salarios, etc. ¿Qué significa todo esto? Significa que, primero que nada, las cuentas, obviamente que se hacen sobre un presupuesto que trae una inercia para cubrir sobre todo las obligaciones llamadas no renunciables, como es pago de pensiones, el gasto corriente que hay que hacer de nóminas, de trabajadores sindicalizados, trabajadores de confianza, a pago de intereses, de deuda, amortizaciones de capital, es decir, hay partidas que son irrenunciables y que absorben una cantidad importante de recursos del presupuesto anual, como también las transferencias a las que tienen derechos los gobiernos de los estados, que es el monto más importante de todo presupuesto. Y es ahí donde en estas dos semanas incluso se ha advertido a los gobiernos de los estados que estas transferencias estarían hoy vigiladas por esta figura que se le ha calificado incluso de vicegobernadores o esas figuras de concentración, me parece, de poder presupuestal. ¿Realmente se va a ahorrar bajando salarios de la burocracia? El gasto corriente que no solamente está compuesto por sueldos y prestaciones, sino también por rentas, gastos de operación, etc. La partida específica de sueldos desde el análisis que hemos hecho nosotros no es tan significativa como pareciera ser. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el salario nominal no solamente está compuesto del salario bruto, hay una deducción de impuestos, hay prestaciones que también no son renunciables y los ahorros que pueden obtenerse por bajas en nómina no significarían ahorros de más de 42 mil millones de pesos en el caso de los llamados ramos administrativos. ¿Qué es respecto al total? Los ramos administrativos que son secretarías, todas las secretarías que conocemos con respecto al total es el 0.15%. ¿De lo que se ahorraría? Sí, al menos en los salarios nominales. ¿Qué significa compactar? Por ejemplo, secretaria de Gobernación van a dejar solamente tres subsecretarías y en general se van a despedir una buena cantidad de trabajadores no de base. Sí, compactar quiere decir hacer lo mismo con menos, con menos recursos humanos. ¿Pero eso no sirve los bases? Serviría si está asociado a mecanismos, evidentemente, también de descentralización, es decir, que las actividades que llevan a cabo algunas subsecretarías sean también canceladas algunas por duplicidades, otras más llevadas por otros órganos auxiliares de gobierno, sobre todo en materia, obviamente, de secretarías como la Secretaría de Gobernación. Ahora, López Obrador ha dicho, primero dijo que se bajaba el salario y que iba a ganar por ahí de 70 mil pesos, y luego ahora dijo que ya de 104 mil. ¿Estas bajas en la alta burocracia van a servir, insisto? Estos salarios que desconocía seguramente él por no haber revisado el presupuesto, tal y como está detallado en todos los mecanismos de transparencia que hoy podemos conocer, bueno, pues ahora le dan cuenta a él de que rebajar a la mitad del salario, el salario nominal del presidente ahorita en turno, significaría alrededor de 108 mil pesos, que es, repito, el salario nominal, pero además hay que sumarle el paquete de prestaciones. Si sumamos estos salarios de los secretarios, subsecretarios, el mismo presidente de la República, la oficina de la presidencia, sumaría, según mis cálculos que hice esta semana, otros 1.800 millones de pesos, es decir, en todos los ramos administrativos, pero también hay que sumarle a estas cantidades, esos llamados pagos de dieta, pagos obviamente de protocolos, etc. Ahí está toda esta cifra. Haciendo el cálculo general de todo lo que se podría ahorrar con esto que ha dicho el candidato que gana la elección, ¿qué porcentaje de ahorro tendríamos del presupuesto? Si hablamos de un presupuesto que es de 5.1 billones de pesos, y estamos hablando de alrededor de 82 mil a 84 mil millones de pesos en salarios y prestaciones, pues esto representa apenas el punto 10, punto 12 por ciento. Punto 1 por ciento. Sí, sí, es decir, Nada. Si lo vemos, obviamente, el tamaño de 5.1. Esa cantidad yo quisiera tenerla, pero para el presupuesto no significan realmente nada grande, digamos, algo importante. Sí, sobre todo si lo medimos en razón del impacto que esto pueda tener, traducido en lo que se ha prometido de llevarlo a gasto social. Claro. Bueno, ¿qué significa? Estuve platicando en días pasados con algunos amigos míos que trabajan en la burocracia, que son, digamos, cuadros medios. ¿Qué significa, por ejemplo, despedir a todos estos cuadros medios? Él me decía, y se lo platico, se lo platico a usted que nos ve, va a significar prácticamente dejar en manos de los trabajadores menos capacitados toda la chamba de la burocracia. Va a significar un muchísimo mayor estímulo para la corrupción, que supuestamente es lo que se quería evitar. Y además, la pésima calidad del servicio. El talento de que se puede hacer un gobierno, no solamente ofreciendo buenos salarios, sino estabilidad, es lo que brinda el servidor público, aquello que se llamó en algún momento el servicio público de carrera. Es decir, muchos de estos funcionarios que están ahí, han hecho su servicio público de carrera. Ahora despedirlo... Fox estimuló eso incluso. Lo estimularon y además lo reconocieron. Despedirlo significa, obviamente, los procesos de indemnización, aquellos laudos laborales sobre los que muchos de los trabajadores se irían, obviamente, a pleito. No creo que aceptaría un despido, así nada más. Esto le va a significar una pérdida de talento desde mi punto de vista. Más que estos incentivos que pudieran darse eventualmente hacia la corrupción, es la pérdida de un capital humano importante y que no necesariamente está salpicado o embarrado de corrupción. Sí, me parece, me decía que son los mejores. Otro amigo mío que se dedica al área de la medicina, me platicaba que sería un crimen quitarle los salarios y las prestaciones, sobre todo, a los médicos. Me decía que la construcción de estos médicos brillantes que hay en México a través de todas las instituciones de salud son de suyo, mal pagadas, pero que el beneficio para ellos es que cuando salen se pueden contratar muy bien en las instituciones privadas e incluso en el extranjero, pero se les va a castigar fuertísimo y es romper esa cadena de construcción de buenos médicos. Y, desde luego, no solamente los buenos médicos, los buenos científicos, incluso que están en institutos, no solamente como CONACYD, sino la Secretaría de Energía tiene científicos, la Secretaría de Economía misma tiene científicos, todos estos ramos administrativos tienen capital humano de altísima calidad que se han preparado tanto dentro del país como fuera del país. Entonces, también destruir esta base del incentivo salarial, del de prestaciones, para no retener ese talento, podría tener en el corto plazo, sobre todo, una curva de aprendizaje negativa. Y un costo altísimo. Y un costo muy alto. ¿Qué significa el traslado de secretarías? Ya el de educación, por ejemplo, dice, mi oficina ya va a estar en Puebla. El traslado de secretarías significa, desde imaginemos, puesto en la práctica, el menaje de casa, que hay que cubrir evidentemente, porque así está contemplado en los contratos, tanto colectivos como individuales de trabajo. Significa evidentemente, también levantar edificios o alquilarlos. Significa también, los gastos evidentemente, de infraestructura, de servicios, aunque obviamente hemos avanzado bastante en procesos electrónicos, pero esto significa un proceso de cuando menos dos años. Yo incluso, después del año 85, cuando fue este proceso de descentralización, recordarás, Ricardo, de la Ciudad de México, para llevar oficinas y algunos centros de trabajo fuera. Está el caso de Inegi, todo lo que costó en tiempo y en dinero. Está el caso de los fideicomisos del Banco de México, que les llevó seis años y también mucho dinero. Es decir, no es una propuesta de descentralización que la vayamos a ver en un año. La vamos a ver si acaso en tres a cuatro años, si es que entra en su etapa de madurez. ¿Todo esto del ahorro es una ocurrencia o realmente nos va a dar beneficios en dinero que nos sirva de algo sustantivo? Toda decisión de austeridad debe acarrear un beneficio. Lo vemos desde nuestras familias, cuando seleccionamos aquellos gastos que hay que recortar o bien reducir. Y bueno, en esa razón, poder administrar actividades prioritarias. Mientras el recorte del gasto esté muy claro en qué se va a canalizar e inmediatamente se vean los resultados, sobre todo si estamos hablando de gasto corriente, pues al ciudadano pudiera darle el beneficio de la duda de que eso va a tener sus resultados positivos en el mediano plazo. Pero si no hay transparencia también en ello, me parece que incluso se puede quedar en el camino de la promesa. Por esa razón, a mí no fue una ocurrencia. Es decir, sí se puede conformar un fondo nacional de austeridad republicana y anticorrupción para que ahí estén transparentes esos recursos de austeridad y de anticorrupción. Claro. Doctor Raimundo Tenorio, se nos acabó el tiempo. Ah, qué lástima, hombre, pero bien, éxito. Gracias. Claro que sí. Muy gentil. ¿Qué le pareció esta pues muy didáctica explicación del doctor Raimundo Tenorio? Háganos llegar sus comentarios y antes de irnos una última reflexión. ¿Se acuerda de Jaime Rodríguez Calderón? Ese vividor pues que no ha hecho nada, yo les he preguntado en Nuevo León, no ha hecho nada por Nuevo León, que también fue candidato presidencial, tramposo, lo cachó el INE, bueno, pues ya está de vuelta de gobernador y resulta que pues a días de haber regresado al cargo de gobernador allá en Nuevo León se produjo una ola criminal que dejó por lo menos 12 muertos en unos cuantos días. ¿Y qué cree? Pues sí, que el angelito gobernador que regresó por su huesito dijo que las balaceras y los crímenes así no son mi responsabilidad. Es decir, le echó la pelotita al gobierno federal. ¿Qué tal? Otro que no se hace cargo de sus responsabilidades. Piénselo, por hoy es todo, los esperamos mañana en Despertador Político, quédese con Javier Solórzal y las noticias más importantes de este día. Gracias. Adiós.